Una raya, una raya, una raya más al tigre Una raya, una raya, una raya más al tigre Traigo sentimiento como rap de los noventa Varios inquilinos que nunca me pagan renta Siempre están presentes y apoderan de mi mente La nostalgia y el cariño que yo le tengo a mi gente El pasado no es pasado si esto se vive amarrada Tantos terremotos que a mi cora le ha causado Con la mano en la cintura me piden que brinque paro Ya lo he dado todo y me he quedado escancuerado El camello está cansado de tanto venir andando Dime que tú quieras que yo no te haya dado Hoy le paso la batuta, este cora incomprendible Ya no está bombeando sangre, solo malos pensamientos Se canso de ser el bueno y que lo traigan de pendejo Hipocresía de tu parte y muchos malos comentarios La cabeza está podrida, llena cartas de adversarios Me cansé de cortar pastos, mendigarle su cariño En total cuando me muera pues no me van a extrañar Si los hechos dicen cosas que tu vida no ha lealtad Cuantas medallas mi hermano te empezaste a colgar Si Diosito desde el cielo sabe que esto no es verdad Tanta droga que te metes no te dejas ni pensar Has pasado de pendejo escoria de nuestra ciudad Me juzgaste de lo que haces, nunca diste para más Hasta el vivido y arrimado con ti ya que mi papá Y te la dan de bien ver gracias No digas mamadas Traigo sentimiento como rap de los noventa Varios inquilinos que nunca me pagan renta Siempre están presentes, se apoderan de mi mente La nostalgia y el cariño que yo le tengo a mi gente El pasado no es pasado si esto se vive amarrado Tantos terremotos que a mi coro le ha causado Con la mano en la cintura me piden que brinque paro Ya lo he dado todo y me he quedado hasta encuerado El camello está cansado de tanto venir andando Dime que tú quieras que yo no te hagas Ya me la boca han hecho, no es lo que hacen los demás Estás peludo pa' lo que hacen, las mamadas van acá Cinco cuartas de mi frente para abajo ya mamás Se topó con esta pluma y la libre está el satanás Solo el tinta al de tronchar Checa como las coloco, como tú prendes el poco Atento como me las foco con billete en la cartera Dices que no valgo verga y cuando me topas de frente Es el Raúl de la Herrera Tira mi ritmo a la chorrera, no deja de estar cantando El inconsciente no está activo y en tu boca está sonando Dices que no valgo verga y mi canción estás cantando Como un mono cilindero sin billete trabajando Mientras yo siga rimando te voy a aclarar el pedo Ser rapero no son drogas ni de ser el más valiente Se trata de transmitir y que se identifique gente Que se identifique gente Tengo sentimientos como rap de los noventa Varios inquilinos que nunca me pagan renta Siempre están presentes, se apoderan de mi mente La nostalgia y el cariño que yo le tengo a mi gente El pasado no es pasado si esto se vive amarrada A los terremotos que a mi cora le ha causado Con la mano en la cintura me piden que brinque paro Ya lo he dado todo y me he quedado hasta encuerado El camello está cansado de tanto venir andando Dime que tú quieras que yo no te haya dado Ahora voy por el de arriba Ahora voy por el de arriba La manzana más podida Esto va pa' mi familia Estoy el sicario entre ribas Hablando de corazón Un demonio de alma buena que nunca tiene razón Tigrón está en las techo La comida ya llegó El destino se ha encargado Y la factura me ha cobrado Traigo un sentimiento crazy Tantas broncas que pagar Pues te advierto mi compita Bueno eres pa' criticar No me pones de un pesito Y siempre me quieres sangrar Cada vez que los visito Pues me empiezan a chacar Siempre traen el mismo tema Que trajiste pa' tragar Como un loco enamorado Siempre yo los voy a buscar Analizan todo el pedo Siempre con sombrero ajeno Y lo más triste de las cosas No se dejan ayudar No se dejan ayudar Traigo un sentimiento Como rap de los noventa Varios inquilinos Que nunca me pagan renta Siempre están presentes Se apoderan de mi mente La nostalgia y el cariño Que yo le tengo a mi gente El pasado no es pasado Si esto se vive amarrada Tantos terremotos Que a mi cora le ha causado Con la mano en la cintura Me piden que blinque paro Ya lo he dado todo Y me he quedado hasta encuerado El camello está cansado De tanto venir andando Dime que tú quieras Que yo no te haya dado